Grupo de Oro Presenta El cadáver de un joven, quien tenía un impacto de bala en la cabeza, fue encontrado la madrugada de este miércoles en Morelia. De acuerdo al reporte de corporaciones policiales, el hallazgo del cuerpo ocurrió al filo de las 2 de la mañana en la calle Arenisca de la Colonia Lindavista. Fueron vecinos del lugar los que reportaron a la policía que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que agentes de la SSP se trasladaron al lugar y encontraron el cadáver, por lo que de inmediato dieron parte a la gente del Ministerio Público. Según lo informado, el cuerpo del joven, aún no identificado, presentaba un impacto de bala en la cabeza, aunque se desconoce la forma en que fue privado de la vida y los responsables de los hechos. Agencia Cuadratín 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 Agencia Cuadratín